Bueno, yo veo, este, a mí sí me agrada que un personaje que estaba en el panismo como Javier Corral de repente reconozca que la mejor opción, que él la conoce y la ve y la atestigua, que es la doctora Claudia, ¿no? O sea, es un reconocimiento de la derecha, ¿no? Digamos, este, donde hace y dice que este candidato de izquierda, pues es la mejor opción para el país. Pues yo, pues más o menos conozco un poquito lo que sucedió en Chaguaba, no soy experto en lo que sucedió, pero pues el duartismo allá estuvo cañón, o sea, fue una cosa tremenda, ¿no? Y bueno, la lucha que desencadena en su gobierno Javier Corral en ese momento contra esa persecución, esa corrupción, pues bueno, era notoria y pública en muchos espacios de comunicación, ¿no? Yo sí, ahorita creo que hasta le clausuraron su librería, ¿no? Porque ahorita puso una librería y este, y que la se la mandan a clausurar, ¿no? O sea, en qué daño puede hacer una librería a este país, ¿no? Y no importa quién la ponga, ¿no? Este, y bueno, yo creo que ese reconocimiento de muchos actores políticos de otras facciones o de otras ideologías, podríamos decirlo así, ¿no? Bueno, pues están empezando a darse cuenta o a reconocer y apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum. Yo sí creo que es una posición correcta en donde lo hace Javier Corral, porque él dice, yo no me había afiliado a Morena, pero eso no quiere decir que no apoya a la doctora, o sea, es decir, Y también hace una crítica, digamos, a mi punto de vista constructiva y que creo que hemos venido discutiendo muchos en Morena, o sea, todos los que en el movimiento acerca de esta, de este, digamos, pues, este, inclusión de muchos personajes a las candidaturas de Morena y a la vida pública de Morena y a los cimientos de Morena, de que son, pues, bueno, pues, priistas y palestas, ¿no? Ahí está Roma el Pacheco, ¿no? En cómo se llama en Yucatán, que ha sido altamente criticado su candidatura, ¿no? Y que, bueno, que ellos sí se meten a Morena, o sea, sí se meten al partido como tal, ¿no? En este caso, Javier Corral fue claro, dijo, yo no estoy en Morena, no estoy afiliado, pero eso no quiere decir que no apoye a la doctora Claudia, que a mí se me hace bueno que tenga muchos apoyos de muchos sectores, pues, ¿no? Porque el país no nada más está construido por los de izquierda, ¿no? O sea, también hay gente, pues, más moderada, más de derecha, más conservadora y otro tipo de ideologías, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que tiene que lograr Claudia y que lo está logrando muy bien es, precisamente, el apoyo de muchos sectores de esta sociedad y que a la postre, pues, bueno, va a llevarla a la presidencia de la República. Yo no tengo dudas de que vaya a ser la próxima presidenta. Y, bueno, la encuesta que saca Reforma, pues, bueno, pues es un aviso del boletín de la derecha, ¿no? De decirles, o sea, nos patearon, nos están pateando, nos están ganando, pues, ¿no? O sea, es una patada que les da el mismo Reforma a todos ellos y salen a llorar, aparte, todos ellos pensando que en Reforma, no, ¿cómo se atrevió a hacer, no sé, esto y no sé cuánto? Pues, es que son los números. Ya, punto, se acabó. O sea, van perdiendo y van a perder. Pues, mi querido Amir Ibrahim, mi querido Jacobo Elnecabé, mi querido Manuel Pedrero, mi querido Eric Gutiérrez, les agradezco mucho que hayan aguantado todo este tiempo aquí en Sin Censura. La audiencia se lo merecía ya y, pues, mi compromiso desde esta trinchera es seguir avanzando en este esfuerzo de todos los miércoles a las nueve de la noche en cuarto grado. Mi compromiso, más allá de que compartimos audiencia, que la audiencia sea la que decida. En las mañanas está Noticiero en Redes, al mismo tiempo que estamos transmitiendo nosotros, que la gente decida, que la gente tenga opciones. Ahí está el querido Jacobo Elnecabé, el querido Hans Salazar y los compañeros que forman parte del equipo de Noticiero en Redes. Ahí están dando la batalla. Ahí están Amir Ibrahim, ahí está Manuel Pedrero, los reporteros MX, dando la batalla. Ahí está la querida Piro, el querido Eric Gutiérrez, en Sin Línea MX, también dando la batalla, como la damos nosotros. Y mil veces, mil veces, espero que usted decida informarse en un medio independiente, con todos nuestros pros y cons que regresar a la cajita estúpida. Gracias Jacobo, gracias Amir, gracias Eric, gracias Manuel. Y nos vemos en el camino o el próximo miércoles a las 9 de la noche en Cuarto Grado, en los canales de Noticiero en Redes, los reporteros MX, Sin Línea MX y Sin Censura TV. Pase buena tarde. Gracias compañeros. Gracias amigos.